Música 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 Imposible Música 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 Ustedes, oh, 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 oh. ¡Oh, hija! ¡Más, líneas y yo! ¡Más, más, más, y después! ¡El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Todavía desde allí me paré Porque en el amor de mi alma se viví Con el amor, con el amor Todavía desde allí me paré